Sí, justamente como usted ha estado en la audiencia el día de hoy, en esta audiencia de inicio de juicio oral contra los acusados Ovaldo Enrique Chuy Morón, Oliver Renzo Pérez Peña y José Víctor Alvite Ramos del acusado por delito contra el patrimonio burto en agravio de mi patrocinada, la cooperativa Centro Comercial Señor de Lure el día de hoy se había señalado para esta audiencia a partir de las ocho de la mañana la misma que se ha frustrado por una, por la inconcurrencia del abogado del acusado Ovaldo Enrique Chuy Morón nuestra parte hemos solicitado que se disponga y se haga efectivo los apremios dictados en la resolución número uno ¿Quiere decir que al abogado se le va a sancionar? Ya la juez, en mérito a lo establecido en el artículo 267, inciso 1, el artículo 85, inciso 2 del Código Procesal Penal ha sancionado al abogado del acusado Ovaldo Enrique Chuy Morón con una multa de dos URP ¿Estamos hablando en términos económicos de cuánto aproximadamente, doctor? Cada URP equivale a 395 nuevos soles ¿Significa que el señor ya no va a poder llevar el patrocinio de su defendida en este caso? Por supuesto, incluso lo han excluido de la defensa y le han otorgado el plazo de 48 horas al acusado Ovaldo Enrique Chuy Morón para que designe un abogado de su libre elección caso contrario, no lo haga, le van a designar un abogado defensor público y este caso, señor periodista, es como consecuencia de que los acusados se le acusa de tener participación en el delito de hurto agravado caso que en la cooperativa se robaron suma de dinero que superan los 5 mil nuevos soles y en el cual se llevaron la caja se llevaron la caja de... la caja fuerte y para llevarse la caja fuerte tuvieron que abrirla y desempernarla la caja fuerte, desmontarla y llevársela o sea, ese delincuente, incluso habiendo dos guardianes salió del lugar sin que nadie lo haya visto o sea, eso indica, por esas razones es que se está acusando a Ovaldo Enrique Chuy Morón que él tenía la posición de gerente general de la cooperativa entonces, que por supuesto que en el juicio oral se va a tener que probar vamos a probar la participación de cada uno de los acusados y su responsabilidad, que tendrá que fijarse en una reparación civil de la que estamos pidiendo, no menor de 15 mil nuevos soles a favor de mi patrocinada cooperativa del centro comercial, señor Teniente Este proceso, en realidad, la primera audiencia ha sido el día de hoy y el señor juzgado se está señalando una nueva fecha para el día 24 de noviembre a las 8 de la mañana pero ya con los apremios que manda la ley y tendremos que nosotros exigir para que este proceso en un breve término se concluya sentenciando a estos acusados como autores y responsables de la comisión del delito contra el patrimonio, junto a grabar ¿Usted va a continuar con este proceso hasta final hasta que pague con todo lo que indica la ley lo que ustedes están pidiendo también en este caso? Por supuesto, existen sendos, sendas pruebas sendos medios probatorios elementos probatorios que ya lo vinculan con el delito a los tres acusados y lo único que en el proceso se va a tener que determinar cuál ha sido el rol, cuál ha sido la participación de cada uno y qué responsabilidad y qué pena se le va a imponer a cada uno Por supuesto, una reparación civil en forma solidaria que tendrán que pagar a favor de mi patrocinada la cooperativa del centro comercial, señor Benito Mientras tanto, el Poder Judicial, los que administran la justicia se están llevando con total normalidad con un desarrollo implacable, diríamos ¿O hay ciertos criterios de objeción en contra de lo que maneja la justicia? Mire, en esta oportunidad el proceso se está llevando a cabo en el tercer juzgado de unipersonal a cargo de la doctora Mercedes Pareja una juez proba una señora juez de mucho respeto, con mucho conocimiento y más que nada es justo ella va a determinar si existe responsabilidad lo va a sentenciar si ellos demuestran que su dinero se echa lo va a tener que absorber pero en esta oportunidad nuestra parte considera que si van a recibir una sanción una pena lo que va a ser justa y una reparación civil por el hecho cometido en la radio de mi coordinada cooperativa centro comercial, señor Benito Lo que quisiera agregar con respecto a este proceso es recomendarle a los abogados que no, en lo sucesivo no hay que interponer acciones dilatorias y ahora con el nuevo código postal penal ya se están sancionando a estos malos abogados que pretenden dilatar un proceso incluso pretendiendo sorprender al al poder judicial como en el caso de hoy ha sido sancionado muchas gracias por esta oportunidad que me da el señor periodista un saludo a la colectividad y que bien doctor gracias muy amable gracias